comenzamos realizando una división en el centro de esta manera después vamos a tomar una distancia de cuatro dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera horizontal lo que resta de cabello lo apartamos hacia la parte de atrás y lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado y así es como nos tiene que quedar ahora vamos a trabajar en la parte de atrás tomamos una distancia de tres dedos ahí donde marque realizamos una división hasta llegar a la mitad de la cabecita después hacemos lo mismo del otro lado y como resultado tenemos una media coleta como esta después vamos a peinar súper bien la coleta con un peine para pulir ya que tenemos el cabello bien pulido colocamos una liga de esta manera y como pueden ver la coleta tiene que quedar floja vamos a trabajar con esta sección de cabello tomamos una distancia de tres dedos realizamos una división de manera vertical y después separamos la sección por el momento volvemos a tomar la misma distancia de tres dedos realizamos otra división vertical separamos la sección en total nos tienen que quedar tres secciones y lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado ahora vamos a trabajar con la primera sección peinamos súper bien y justo en el centro colocamos una liga de esta manera ahora vamos a tomar la siguiente sección peinamos colocamos la liga vamos a dar unas dos o tres vueltas agregamos la coleta que hicimos anteriormente y ajustamos con una vuelta más hacemos lo mismo con la última sección colocamos una liga agregamos la segunda coleta que hicimos anteriormente y ajustamos con una vuelta más y lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado ya que hemos realizado ambos lados vamos a seguir colocando ligas de esta manera hasta llegar a la parte posterior ahora vamos a tomar estos dos mechones y los unimos a la coleta de la parte de atrás para este paso vamos a necesitar una aguja topsy como esta la introducimos en el cabello de esta manera después vamos a pasar el mechón a través del círculo de la aguja topsy y después vamos a pasar la parte más delgada del mechón para que sea fácil atravesar la coleta una vez que hemos pasado el mechón a través de la coleta vamos a pasar este último mechón para terminar de dar la vuelta y como pueden apreciar lo estoy haciendo poco a poco para evitar lastimar a mi pequeña el siguiente paso sería dividir en dos partes iguales este mechón después este cabello lo separamos por el momento y ahora vamos a trabajar con este mechón dividimos en tres partes y después tejemos una trenza básica de tres cabos hasta llegar al final cuando terminemos de tejer esta trenza hacemos lo mismo con el cabello que separamos anteriormente tejemos hasta el final ya que tenemos ambas trencitas giramos de esta manera y formamos el corazón y ya que hemos moldeado el corazón de la manera que más nos guste vamos a colocar una liga de esta manera para el siguiente paso es totalmente opcional como el corazón quedó muy pesado porque jimena tiene demasiado cabello voy a colocar unos pasadores para que quede bien fijadito después decoramos de la manera que más nos guste y listo amigas así es como que este lindo peinado como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan nos vemos en un próximo vídeo bye